Este es el capacitor del motor. Recuerden que el motor, dependiendo qué tipo de motor tenga, o sea, va a llevar un capacitor. Este es un motor que nosotros le llamamos P.S.C. motor. P.S.C. o P.S.C. que quiere decir Permanent Split Capacitor. Eso es lo que quiere decir. Póngale allí P.S.C. P.S.C. motor es aquel que solamente lleva un solo capacitor y quiere decir Permanent Split Capacitor. Permanent Split Capacitor. Un solo capacitor RUN. Un solo capacitor RUN. Entonces aquí me está mostrando el alto voltaje aquí en la unidad de adentro, no la de afuera, en la unidad de adentro. De modo que este cable y este cable, si yo lo digo, ok, ¿cómo va a activar? Pues este cable yo, un verde, lo meto aquí y el azul lo pongo acá, que viene siendo para activarle el collo. Ahí ahora sí ya tengo cuatro cables. Uno que está entrando, dos que están entrando al collo y dos que están entrando al Indoor Fern Relay y saliendo. En este caso, ¿cuántos tienen ustedes? Aquí están. Uno, dos, ¿verdad? Y luego tiene las entradas y luego las salidas. Uno es el neutral y el otro es el power. Y luego las salidas. Este ya es supuestamente el FEM, ¿verdad? Este es el ventilador, el que estamos simulando. Es ese que está corriendo. Sí, pues claro. O sea, el Indoor Fern, cuando se active, le va a mandar power aquí. ¿Verdad? Entonces ya tenemos ahí nosotros, muestra la entrada y la salida. En el motor, tenemos ¿cuántos cables en el motor? Aquí, ¿cuántos cables hay conectados al motor? A sus bobinas. Tres cables. Uno es el común, que viene siendo el power, el común. Luego después el otro cable que sale del otro lado. Entre uno y otro. Si acá yo tengo 120 y acá tengo 120, entro 120 por un lado y entro otro 120. Entonces, ¿de cuánto es ese motor? Un 240. En el caso de estas máquinas de aquí, que no son 240, uno es el neutral. El otro es el power, el caliente, el que trae el común, el que trae el voltaje. De modo que entre uno y otro hay 120. Pero del 120, yo estoy agarrando aquí, yo estoy agarrando, entrando al capacitor. Y el capacitor se encarga de incrementar la velocidad para mantener corriendo ese motor. Recuerden lo que les dije, ¿cuál era la intención de meter un capacitor? Incrementar el torque del motor. Y aquí les comenté y les dije que los motores trifásicos no lo tienen. No necesitan un capacitor, un componente de arranque, porque ya lleva las tres líneas. Aquí estamos viendo un motor single face con un power single face. Pero entre una línea y entre la otra son los 240. Hasta allí he explicado el diagrama. Vamos a seguirle. Vamos a seguir. Ok, lo que él dijo es, ¿cuáles son las posibles causas? De que el indoor unit, toda la unidad de adentro no funcione. ¿Cuáles son sus posibles causas? Pues muchas causas. Ella las nombró. Número uno, el termostato. Termostato, ¿hay un cable suelto o no sirve? Número uno. Número dos, puede ser que tengo yo cables sueltos en el indoor fan relay. Que esté un cable suelto. O que esté puesto mal, ¿verdad? Que lo hayas puesto en otro lado. O que el indoor fan relay no sirva. Ahí ya son tres posibles causas. Junto con el termostato. El termostato, dos causas. Número uno, no sirve el termostato. Número dos, hay un cable suelto. Ahí listo, ya. Se acomodó. O número tres, le quitaron el jumper. ¿Se acuerdan del jumper? No deben de quitarle el jumper. ¿Por qué? El jumper, yo lo expliqué. Allí que el jumper solamente se quita cuando vamos a utilizar dos transformadores. Donde van a entrar dos voltajes diferentes. Ahí es donde se quita. Pero si solamente estamos utilizando un solo transformador, ahí se deja y se deja ese jumper. Un sistema asoneado. Puedes poner otro transformador. Puedes poner otro transformador. Pero eso vamos a ir hablando más delantito. Solamente que se les recuerde y que se les quede en su mente que no se debe quitar ese jumper. Ahora, esto es para los termostatos de este tipo. Pero, por ejemplo, para el termostato Nest, no trae ese jumper. De los nuevos, esos que son Wi-Fi, no traen ese jumper. Seguimos. Ahora, la otra causa del indoor fan que no esté trabajando es el motor. El motor no está trabajando o el capacitor del motor no está trabajando. Y por eso les dí a cada uno para que lo testeen. ¿Verdad? Entonces, ¿qué voy a checar yo en el indoor? Número uno, termostato. Puede ser que no sirva. Puede ser que esté conectado mal. O puede ser que esté suelto un cable de voltaje. No, no, no. Porque se puede utilizar una máquina que sea de dos stages y requiera otro transformador. Que lo requiera. Entonces, hay máquinas que traen dos transformadores. Entonces, ahí es donde se aplica que va a funcionar con su propio termostato. ¿Por qué? Porque un solo transformador se va a perder el voltaje entre todos los demás componentes. Y ya cuando lo quieras utilizar el mismo para todo, no te va a dar capacidad. Es por eso que necesitas poner un transformador separado. Aparte. No, 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 no. No. No se me confunda. El que la máquina que va a necesitar posiblemente dos transformadores, es aquella que sea de dos stages. Recuerden el sábado pasado que fuimos a ver la máquina que instalamos. ¿De cuántos stages era? Nada más uno, porque nada más tenía un solo compresor. En cambio, esta de aquí tiene dos. De modo que si usted va y se fija, tiene dos compresores, todo lo demás doble. De modo que si yo lo quiero correr, yo lo quiero correr, yo le meto el otro power de ese, de otro stage. Yo lo separo. Y ahora el termostato está trabajando separadamente. ¿Ok? Seguimos. De modo que adentro mismo, en el indoor unit, número uno, el termostato nos sirve. Número dos, tengo un cable suelto. Número tres, el relay nos está sirviendo. Muy bien. Número cuatro. No. Estamos hablando del indoor. El indoor nada más. Estamos hablando del indoor unit nada más. El capacitor nos está sirviendo. El motor nos está sirviendo. Hasta allí. Él lo presenta en este diagrama. Muy, pero muy sencillo. Pero son muchas cosas. Solamente quiero que recuerden ustedes esto. ¿Cómo separarlo cada una de sus cosas? Número uno, yo lo separo así. Yo lo hago así. Estos son, en el outdoor unit, estos vienen siendo los sistemas de seguridad. En el indoor unit también tenemos sistemas de seguridad. Ese sistema de seguridad va a ser que el HLM switch y los rollout switches. El HLM switch es aquel que va a pagar la unidad de seguridad. Por eso, estos son de seguridad afuera, pero adentro también tenemos sistemas de seguridad. Cuando usted los separe y los pueda detectar de uno por uno, se le va a hacer mucho más fácil. Aunque usted vea, ay, hijo de eso, aquí, no. Primero, número uno, ¿cuál es mi bajo voltaje? Número dos, ¿cuál es mi sistema de seguridad? ¿Cuáles son mis sensores de seguridad y por qué se apagó? Luego después, número tres, tenemos el ignition, que viene siendo la bujía o lo que le va a dar la chispa para que produzca la combustión. Número cuatro, la válvula, que va a ser quien abre el gas para que se produzca la combustión. Número cinco, el ventilador que tiene que prender. Si no prende allí, ¿quién? Si no prende este ventilador de adentro, el indoor blower, ¿quién lo va a apagar la máquina? ¿Quién va a apagar la máquina si no prendiera el blower? Se va a calentar la máquina, ¿quién lo va a prender? No. 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 Los sensores de seguridad. ¿Quiénes son? High limit switch y los roll-out switches. Son los sistemas de seguridad. Si existe una alta temperatura en el gabinete, ¿quién lo va a apagar? Otra vez. El high limit switch y los roll-out switches. Estos se ponen en puntos estratégicos de la máquina para poder detectar temperatura de la unidad y poderla apagar. ¿Cuál es otro sistema de seguridad que tiene? La máquina esta de adentro era más importante. El otro vez me estaba diciendo, uno de los que viene el domingo, dice, fíjese que allá en New York se murieron seis paisanos, dice, en una casa. ¿Por qué? Porque la máquina produjo monóxido de carbono y se murieron la noche. Ahora, ¿qué otro va a apagar la máquina? Ese que acaban de escuchar. Ese que acaban de escuchar, ¿cuál es? El inducer motor, el motor primerito, lo primero que prende es el inducer motor. ¿Para qué? Él crea un vacío, luego, después de crear el vacío, él en los sensores de presión le indica a la computadora si está bloqueada la pipa o no. Y si está bloqueada la pipa, se apaga. No se creó esa succión, ese vacío, que va a abrir el sensor de presión. Ese es otro sensor de seguridad. ¿Para qué? Para evitar que, ¿qué? Que todo el monóxido de carbono se quede adentro del espacio. Ese tiene que sacarlo hacia afuera. Pero si está bloqueado, va a prender y todo. Si no tuviera ese sensor, ¿y dónde se va a quedar el monóxido de carbono? Bueno, aquí y a Dios caminaste, es mundo cruel. Entonces, ahorita.